Desde Carolina, desde el área de San Juan también, bendito sea el Señor Jesús. Este es el Ministerio de Música del Torre de Luz, el cual Dios me ha permitido, por gloria de su nombre, dirigir. Mi nombre es Isaías, apellido del Carmen, y somos un grupo de diferentes iglesias. Así que no la voy a presentar ahora porque el tiempo apremia, ¿ven? Como primera alabanza, si se puede decir. Música Si se puede decir que la vida del cielo es mirar en tus ojos porque eres de aquí. Siento que me miras que nadie me ama como tú a mí. Música Si se puede decir que sentir el mar, morir mi cuerpo es sentir que el mar se llega porque así yo siento que puedo sonreír. Música Música Si se puede decir que el mar se llega porque así yo siento que el mar se llega porque así yo siento que el mar se llega porque así yo siento que el mar se llega. Música 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 Música